Este es un breve informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua, síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Bajo la lluvia, miles de pobladores de Esteli esperan conseguir una vacuna contra la COVID-19, ya sea durante la noche de este miércoles o por la mañana del jueves. Desde primeras horas del miércoles, los pobladores se acercaron a los centros de vacunación para asegurar su dosis. Aunque la jornada de vacunación en la ciudad de Esteli está programada para el jueves 7 de octubre, desde tempranas horas de la mañana del miércoles cientos de personas se acercaron a los cuatro centros habilitados para aplicar la vacuna a personas mayores de 30 años, pero un aguacero que duró aproximadamente dos horas. Hasta la rodilla le llegó el agua a la gente que estaba afuera, todo mundo se mojó, contó la estrellana. Según esta ciudadana, en el local donde se encuentra hay tres bloques. Uno, de alrededor de 130 personas, adentro del recinto. Otro intermedio, con alrededor de 500 pobladores y los que están afuera, que son muchos, manifestó. Solo Pfizer y Moderna están autorizadas para vacunar a niños. Manifestó la organización OPS. El régimen de Daniel Ortega las comenzará a aplicar a partir del 20 de octubre en niños y adolescentes. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió este miércoles que las vacunas cubanas Soberana, Soberna 2 y Abdalá que el régimen de Daniel Ortega pretende poner a niños y adolescentes de entre 2 y 17 años en Nicaragua, no han sido autorizadas para uso de emergencia. Solo las vacunas de Pfizer y Moderna han sido certificadas para vacunar a esa población. Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, indicó que no podía pronunciarse sobre las vacunas que no han completado el proceso de evaluación para el uso de emergencia. No es que puedan ser malas o buenas, simplemente que no podemos hablar sobre lo que no revisamos de manera cuidadosa que nuestros colegas de Ginebra no han revisado. La recomendación general de la OPS es que todos los países deben de tener fases de vacunación, comenzando primero con los grupos de mayor riesgo y luego continuar con los de menor riesgo. La estrategia de cada país se debe de fundamentar en la disponibilidad de vacunas. OPS trabaja para que Nicaragua tenga más acceso a vacunas. El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, indicó que están trabajando con las autoridades de salud de Nicaragua para que tenga más acceso a vacunas y anunció que a inicios de la próxima semana llegarán al país unas 223.000 dosis de los inmunizantes de Pfizer y otras donaciones a través del mecanismo de COVAX. Berta Valle pregunta a la comunidad internacional si legitimará a Ortega otra vez. La gran pregunta es si quieren seguir oxigenando al régimen y qué tienen que decir los países socios del fondo, como Estados Unidos expuso. La activista Berta Valle, esposa de Félix Maraviaga, uno de los siete candidatos presidenciales opositores presos en Nicaragua, se planteó este lunes si la comunidad internacional legitimará una nueva reelección de Daniel Ortega o actuará para evitar que la democracia muera en su país. La activista subrayó que no es acertado decir que la comunidad internacional no hace nada por Nicaragua, pero sí que la respuesta hasta ahora ha sido tardía e insuficiente. Valle sostiene que se necesita una acción coordinada bilateral y multilateral entre países que quieren defender la democracia en Nicaragua y salvaguardar los derechos humanos. La activista recuerda que tres años después de unas protestas contra el gobierno en las que más de 330 personas fueron asesinadas por el régimen, miles encarceladas y miles heridas, Nicaragua está abocada a unas elecciones diseñadas para dar a Daniel Ortega una tercera reelección consecutiva. Exiliada en Miami junto a su hija de ocho años y su suegra desde 2018, Valle está acusada de traición a la patria por denunciar los atropellos de la dictadura de Daniel Ortega. Desde fines de agosto pasado no sabe nada de su esposo, que está incomunicado como otros de los más de 140 presos políticos que hay en el país, subraya la activista. Definitivamente, no, responde cuando se le pregunta si Ortega ganaría las elecciones de noviembre si las elecciones fueran libres, transparentes y con candidatos opositores. A su juicio, si los que podrían disputarle el poder están presos es precisamente porque Ortega no tendría chance de ganar en unas elecciones democráticas. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte.